Hola, yo soy Álvaro, trabajo para Grupo Nutresa. Para nosotros el trabajo remoto es una clave y un factor competitivo. En la actualidad, Grupo Nutresa tiene la mayor parte de su fuerza de trabajo operando desde sus casas. Yo creo que en estos entornos donde tenemos que reaccionar de una forma muy rápida, la tecnología nos permite que cada persona contribuya desde su estilo propio, desde su forma personal que le imprima su sello. Creo que las herramientas en la nube precisamente facilitan eso, facilitan que las personas se adapten a través del uso de la tecnología para poder responder de una forma más dinámica a las necesidades de nuestros negocios. Gracias por ver el video.